En horas de la mañana de este jueves, una persona fue encontrada sin vida dentro de una vivienda ubicada en las calles Avenida Guayaquil y Espejo, en Puerto Viejo. La alerta fue dada al EQ911, quien coordinó con los equipos de emergencia y la Policía Nacional para la llegada hasta el sitio. Ya en el lugar, la gente se encontraba alarmada por lo suscitado y nadie podía creer la decisión tomada por Ceballos Piyazagua. Un hombre que estaba dedicado al trabajo y era muy conocido en la zona, quien tomó la decisión de autoeliminarse ahorcándose, según se dice, por decepción. Caso que la policía está investigando. Sí, una decisión que la tomó, no sabemos exactamente qué es, pero al final usted sabe cuando uno toma esa decisión es porque tiene algún problema fuerte y eso ha hecho que tome esta decisión. Al lugar llegó el vehículo de medicina legal, personal de Dinasec de la Policía Nacional y en coordinación con el fiscal de turno se procedió a realizar el levantamiento del cadáver. El cuerpo sin vida de Ceballos fue trasladado hasta Manta para los trámites correspondientes. Desde la provincia de Manaví informó Marcelo Ruiz.